Cruzar la carretera Panamericana Norte por la pista, teniendo un puente peatonal al costado, y lo que es peor aún, en aparente estado de viedad. Era una señorita llena de vida, que tenía muchas cosas para su mamá, que se encuentra allá en la sierra. Mi tía ha estado sana, en ningún momento ha tomado ni siquiera ni un vasito, ha estado 100% sana. Convertirse en la voz maravillosa de Conchucos no fue nada fácil para Olga Benítez, quien soñaba ser una cantante reconocida. Ella era admiradora de la desaparecida Alicia Delgado. Mi tía desde niña le ha gustado este tipo de arte, desde niña estaba practicando, pero llegó a grabar hace aproximadamente dos años. Mujer soltera, sin hijos, que le cantaba al desamor. Olga estaba emocionada de relanzar su carrera como cantante. Aquí la vemos en los ensayos de su última producción, Simplemente Olga. La muerte de ambos ha dejado desconsolada a sus familias. En casa de Juan Manuel, sus hermanos evitaron que grabáramos el velorio de forma violenta. La violencia no es buena, la violencia no es buena, no vamos a quedar así. Los constantes accidentes en la zona parecen no haber despertado la conciencia de las personas, quienes en lugar de usar los puentes, lo hacen cruzando por la pista. Disculpa que hay que equivocar, disculpa. No teme por su vida, por su seguridad. Claro, discúlpame, por favor. Héctor Mora Espinosa, conductor del camión que atropelló a ambas personas, está libre. Podría cumplir condena en un penal si el juez resuelve darle dos años de pena privativa por manejar un vehículo sin licencia de conducir.